Amigas, amigos, los invito a que sintonicen de lunes a viernes al Día con Sergio a partir de las 7 y media de la mañana, hora de Miami, donde nos ofrecemos las noticias del día y lo que está pasando en el mundo. Por supuesto, estamos en todas las plataformas, a través de YouTube, de Facebook, de Instagram y en las plataformas de audio. Ya lo saben, al Día con Sergio. Gracias por ver el video.